Tauro, Tauro, por lo menos en temas de salud se están reforzando. No quiero hablar todavía de Júpiter en Tauro, porque eso lo vamos a ver ahora como el suceso, el ciclo del que vamos a estudiar más adelante. Pero el solo hecho de que el futuro, el nódulo norte, se vaya a encontrar en Tauro, en ustedes, cuando el futuro da la vuelta cada 18 y medio años y Júpiter cada 12, no es a cada rato. Yo no sé cómo sacudir a veces a las personas, Tauro, para que salgan del miedo o de la parsimonia. Bueno, alguien, Tauro, me puede decir, oiga, yo no soy así. Ah, pero es ascendente Aries o ascendente Sagitario. Por eso es que no puedo generalizar tanto en un programa, pero me toca hacerlo así. De todos modos, el futuro de Júpiter se van a encontrar en ustedes, Tauranos.